Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, esta vez navideño, incluso estamos vestidos de Navidad, y digo, estamos porque tengo hoy una invitada muy especial, ella había querido estar aquí, ella dijo, ¿por qué no me invitas? Ya habíamos grabado un capítulo, ¿y qué pasó, mi Sofía? Estoy comiendo mi muñeco, lo grabamos en un aeropuerto, o sea, teníamos muy poquito tiempo, quedó feo el audio. ¿Por qué había invitado a Sofía a este capítulo y por qué la volvió a invitar esta vez? Porque no tenemos papá. En este capítulo vamos a estar hablando sobre diversidad, sobre cómo Sofía ve todos estos temas, y también un tema que yo toco en uno de los capítulos del libro, que es en donde yo hablo sobre mi papá, sobre cómo fue mi proceso con mi papá, para las que tal vez no lo saben, yo no crecí con mi papá biológico, mi mamá fue mamá y papá, y por cosas de la vida me rodíe luego con amigos que tampoco crecieron junto a su padre biológico, y Sofía es una de ellas. Yo sé que ya lo has contado en tu libro, que lo has dicho en otras entrevistas, pero resúmenos a las personas que nos están viendo, que tal vez no saben mucho, de cómo fue tu proceso con tu papá. ¿Jessie tiene papá? Sí, Jessy. ¡Tan chido! Bueno, sí, es un buen papá, me gusta. Bueno, mis papás se divorciaron cuando yo tenía ocho años, entonces, lo que pasa es que siento que somos cuatro hijos, entonces mi mamá siempre me dice que el papá que tuvieron mis hermanos mayores... Es muy diferente al que tú conociste. Es muy diferente, porque el que yo conocí, pues todo muy mal, la verdad. En este momento no tengo relación con mi papá, no hablo con él hace mucho, o sea, hablé con él cuando saqué el libro, para decirle cómo todo bien, porque yo no quería cómo hacer un capítulo del libro, cómo todo feo. Pero ya, no tenemos relación, es una decisión que yo tomé, no quiero, no estoy interesada, te quiero mucho, que te vaya bien, pero no. Y en mi caso, pues digamos que fue como una decisión que mi mamá tomó y luego él decidió cómo alejarse. Pero me llama mucho la atención que por esa generación, justo como por los noventas, se normalizaba mucho que tal vez los hombres no respondieran por sus hijos y se creía que era un trabajo netamente de las madres. En este momento, Sofía, digamos que legalmente la custodia de un hijo, por ejemplo, primero se le daría a la madre. Si la madre no, digamos que no es apta, ya se vería, digamos, a cuál de las opciones, pero generalmente todavía aún no hay muchos casos en donde la mamá es quien tiene la prioridad por la costumbre que tenemos. ¿Tú crees que debería ser así? ¿Puedo decir algo tal vez polémico? Yo siento que, o sea, yo sé que sí hay buenos papás, entonces ya dependería de eso. Depende, claro, depende del caso. De con quién se siente mejor el... El niño. El niño, sí. Y siento que no solo porque es la madre, quiere decir que sea la mejor y la indicada. Es que tenemos mucho el estigma que la maternidad es solo para las mujeres. En el libro yo hablo un poco que tiene que ver con el género en los juguetes y en la crianza que tenemos desde pequeños, que uno juega con muñecas, las niñas con muñecas, los niños con carro, como diciendo es lo que vamos a hacer cuando crezcamos y se le da a las mujeres desde muy pequeñas como una crianza y un rol de maternidad. Sí. Que no tiene que ser así. No, pero a mí me encantó. Tú me has compartido o me has compartido a mí que tú no quieres ser mamá, ¿sigues pensando eso? Sí. Y cuando, digamos, si llegaras a ser mamá, ¿tú crees que te dedicarías a la maternidad y a ser ama de casa o no te ves en ese rol? No. Igual, mira que si yo llego a quedar embarazada, que yo estoy haciendo todo para que no pague. O sea, igual yo sí tendría a mi hijo y sería un hijo amado, claro, claro, pero no, definitivamente no porque, no, ni nada. O sea, yo creo que yo crecí con el ejemplo pues de mi familia que luego como que mi papá dijo como yo voy a responder y luego no respondió y luego a mi mamá no le daban trabajo. Entonces, a ella le tocó como rebuscarse mucho a mi mamá, una mujer maravillosa, pero yo crecí con ese ejemplo diciendo yo no quiero que me pase eso. A ella siempre independiente. ¿Alguno de tus hermanos asumió en algún momento de tu crianza o todavía puede que suceda como un rol de paternidad? Mi hermano le tocó ser esposo, le tocó ser papá, le tocó ser hijo y eso es algo en lo que mi hermano todavía está sanando porque pues realmente no tiene que ser así, pero él asumió esos roles pues como para salvar a la familia porque fue pues una época muy oscura, pero yo siento que yo aprendí muchas cosas que me tenía que enseñar mi papá. Mi hermano me las enseñó. A mí me pasó con mi mamá que ya fue mamá y papá y mi mamá también era incluso, o sea, si yo la comparaba con otras mamás, mi mamá nunca fue tan femenina, mi mamá era como la autoridad en su casa, en sus matrimonios, siempre es la que dice que se hace, que no se hace y digamos que yo en parte la veía más como en un rol masculino. Ok. Que un rol femenino. Entonces, eh. Quiero. No sientes que es porque a ella le tocó asumir con esa fuerza de. No, porque casada fue así, digamos. Ah, ok, ok. Yo crecí con mi padrastro, que él es el el papá de de mi hermano y mi mamá en los roles, porque digo que son roles estereotipos que no deberían ser así. En esos roles mi mamá era quien mandaba, quien era la cabeza del hogar, quien decía que se hacía, quien no, quien la que tenía autoridad, incluso la que tenía más fuerza. Entonces, como que yo también la veía a ella como mamá y papá en muchos aspectos. Y me pasó mucho que en muchos momentos de mi vida, cuando tuve acercamientos con psicólogos, eh. Siempre la entrevista era como, ¿con quién vives? Y yo, ok. Al principio, cuando era más pequeño, con mi mamá. Entonces, ya asumían que pasaban cosas y ya empezaban como hacerme un. Ah, sí, como. Un estudio de. Como que todos tus problemas son porque no tienes papá. Ah, entonces, ¿por qué no tienes papá? ¿Tú crees que eso puede ser real? ¿Crees que a ti te sucedió? Eh, yo siento que yo sí tenía como mis problemas cuando chiquita por no tener como la familia tradicional. Función de. Ajá, una familia funcional. Que eso es mentira, eso no existe, pero siento que ya grande, ninguno de mis problemas fue por eso. O sea, ninguno de mis problemas es por eso, no es como que yo esté buscando en mi pareja. Esto también lo dices mucho, como tú estás buscando en tu pareja un padre. Una figura paterna. Tampoco, yo siento que yo soy una mujer muy independiente, muy hecha, que el hecho de, o sea, lo que pasó con mi papá, a mí me hizo lo que soy yo. A mí me pasó que siento que sí me afectó el no tener papá, pero más por la sociedad, porque la sociedad siempre acusaba mucho que no era un hogar funcional, porque las personas más conservadoras de mi época, las que yo veía en el colegio, decían un hogar siempre debe estar compuesto por mamá y papá. Entonces de ahí en adelante se desencadena como un tipo de discriminación, por decirlo así, por estos niños que no tenían un hogar funcional. Me acuerdo estando pequeño que a mí me obligaban a hacerle cartas del día al padre a mi papá, a pesar de que sabían que yo no lo tenía, pero pues yo se la daba a mi mamá. Grande, yo ya sané muchísimas cosas de ese proceso y me di cuenta que realmente no, o sea, si no es la sociedad quien te está juzgando, no tendría que haber ninguna diferencia entre tener papá y mamá, o mamá y mamá, o mamá y abuela, o papá y tía, porque siento que un hogar realmente y una familia se debe componer solo por personas que te amen. O sea, la familia puede estar compuesta por cualquier persona y no necesariamente tiene que ser así. Todos evolucionamos en general, en el lenguaje, en educación y por ende nuestro concepto de familia también tiene que evolucionar y es muy chévere porque siento que las personas de nuestras ya lo tenemos más claro. Sí, incluso no sientes que nuestros amigos que ya tienen sus hijos tienen una pareja responsable. O lo tienen más claro. Sí. Digamos, a ti, para ti sí o sí, si llegas a tener hijos, ¿te afectaría el no estar con su padre? Pues, o sea, siento que si llegara a pasar como que si me daría duro tal vez, pero yo de que salgo, salgo. O sea, no, no lo siento como así súper indispensable, como me haría, me voy a morir. No, absolutamente no. Siento que tenemos ejemplos de mujeres súper fuertes. Exacto. Y siento que a mí el tener madre soltera me abrió mucho los ojos en cuanto a entender que en el mundo hay mucha misoginia interiorizada. Y hay una cosa y es que se entiende como que todo lo femenino y todo lo de mujer es débil, está mal. O sea, como que una mujer no puede estar sola porque necesita un hombre. Que la respalde, que la proteja. Y creo que eso no debería ser así. O sea, lo femenino no es débil. Para ti, ¿tú cómo describirías lo femenino? No, para mí femenino es fuerte. Para mí femenino es como lucha, como... No, de verdad. O sea, mira que yo no... No... O sea, siento que de chiquita sí percibe como... Mi mamita está sola. ¿Sí me entiendes? Pero ya en este punto no... Ni no ser las... Yo veo a las mujeres como súper poderosas. A mí alguien me llega a decir como... Es que lo... No, yo sé que me van a juzgar por esto, pero a mí alguien me llega a decir como... Es que los hombres sufrimos más. Y yo descuérdame qué te está pasando. Como que de verdad yo veo a todas las mujeres fuertes, empoderadas, poderosas. ¿Sabes qué pasa? Que con los años ya hemos ido quitando estereotipos y estigmas. Y entonces una mujer femenina puede tener cualquier cualidad. Tanto las buenas como las malas. Y viceversa en los hombres. Que creo que es lo que a mí me ha pasado. Que durante mucho tiempo y aún hoy se me juzga mucho. Me juzgan mucho incluso personas de la comunidad diciéndome como... Pero ¿por qué estás tan femenino? Pero porque cada vez eres más delicado. Y a mí no me vale si no me impresiona que todavía se sigue viendo, a pesar de que son personas de la comunidad, que lo femenino y lo delicado está mal. No, que te valga a ti. Que le valga a ti. Ajá. Y también me ha pasado que sienten que este proceso de hacer una transición, porque me dicen como tú estás ya un segundo a hacer la transición. Y... Está mal. Ajá. Y si fuera así. Exacto. No tiene que estar mal. Y dos, yo me sigo denominando y llamando a mí mismo y con lo que me identifico es con lo masculino. Lo que pasa es que yo estoy transformando el concepto de masculinidad. Un hombre masculino también puede ser delicado, también puede usar falda, también puede usar el color que quiera, también puede ser sensible, puede ser amanerado y eso no lo hace ni menos hombre ni menos masculino. Pero como nosotros tenemos el chip de si no encajas aquí, encajas acá, entonces empieza a pasar. ¿Cómo te defines tú a ti mismo? ¿Tú te consideras una mujer muy femenina? Eh... Sí. Pues como... O sea, yo sí siento que yo soy como súper fuerte, como súper independiente y así. Pero por alguna razón cuando yo soy femenina piensas como un poquito en la ropa. Eh... Sí, ¿cierto? Yo que soy... Futorra. Pues bueno, vamos a empezar. Ya vamos a dejar a nuestros padres a un lado y vamos a empezar a hablar un poquito de diversidad. Sí, sí, sí. Pero sí, digo algo ignorante, no me juzguen porque igual yo entiendo y yo aprendo. Primero te quiero hacer una pregunta, Sofía. ¿Cómo te denominas tú? ¿Tú eres una mujer qué? ¿Eres una mujer heterosexual? ¿En algún momento de tu vida te ha parecido linda una mujer? ¿Te ha contado una mujer? Yo quiero que cuentes todo. Sí, sí. Yo soy heterosexual, yo me doy besos con mis amigas, igual sigo sin... Nosotros hemos hablado de eso. Yo les digo a ellos como, ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy? Porque yo no tengo sentimientos, sino que a mí solo me gusta darle besos a mis amigas, pero yo soy heterosexual, meña. Y con el tema de la diversidad, ¿cómo te va? ¿Qué piensas? ¿Piensas que está mal ser homosexual? Total. ¿Piensas que no deberíamos ser homosexual? Háblanos un poquito de lo que tú piensas acerca de la diversidad. Eh... Me encanta. Eh... Me encanta que mis... Sí, todo mi entorno, el 99% es gay. Eh... Entonces obviamente yo me da cuenta. Personas maravillosas, eh... Siento que somos muy... Yo digo somos, ¿por qué? Ah... Bueno, siento que somos muy abiertos a todo. Eh... Ahora quiero que hablemos de un tema un poco más serio y es... Hace unos años hubo una polémica de una amiga nuestra que salió a hablar sobre el tema de la comunidad. Yo me acuerdo de estar con Sofí y Sofí, eh... Ella se... Ella lloró. Ella... Ella de verdad lo tomó... Se lo tomó muy personal. No le gustó cómo se maneja un poco la situación. Pero luego, años después, eh... Ella, pues ahora tiene un... Un proyecto, un podcast con sus amigas en donde habló y donde dijo algo que me pareció muy bonito. Es que ella fue consciente que sin querer, con sus palabras, hirió a muchas personas y pudo lastimar a otras personas. Yo tengo tu versión desde antes. Pero ahora sabiendo de esto, ¿tú cómo sientes el tema? ¿Cómo ves este cambio de ella? A mí me gusta mucho el nuevo pensamiento de Kiki. Yo he hablado de eso con ella. Yo la odié. O sea, cuando pasó todo, yo lloré de la rabia porque yo decía... O sea, yo no quería que nadie pensara que estaban mal. ¿Me entiendes? O sea, como si tú sientes algo para alguien, está mal. Pero, eh... Ya, o sea, yo... No, yo ya la veo como súper diferente. Yo creo que ella ya entendió... Ella... Ya entendió que ella hirió personas... Que pudo haber lastimado mucho. Sí, con sus comentarios, pero yo... No, pues, o sea, ya... Ya ha pasado mucho tiempo, ya... Mi Kiki ha cambiado. Y a mí me gusta mucho que haya esta evolución. Y también lo he hablado con otros amigos, es que tal vez cuando sucedió todo esto a mí, por ejemplo, no me dio tan duro y no me lo tomé tan personal, porque yo no creo en Dios. Entonces creo que más para las personas que tienen una relación más cercana con Dios, sí se pudieron ver o sentir más afectadas. Y por eso quiero preguntarte cómo es tu relación con Dios. Mi relación con Dios es una chimba, Dios me ama. Yo hablo con Dios mucho. Yo hablo con Dios mucho. A veces me siento súper mal porque... ¿Me pertenece a alguna religión? No, pues, o sea, yo crecí en un hogar católico, pero también fuimos a iglesia cristiana, o sea, todo eso. Siento que no. Siento que yo amo a Dios y ya. Y, bueno, mi relación con Dios es muy bonita. Mira que cuando pasó lo de Kiki yo nunca pensé en Dios. Yo pensaba como los niños, como un niño que le gustara a su amiguito o cosas así. Pero, ¿qué más? No, siento que mi relación con Dios es chévere y él me ama con mis errores, fin. Y cuando tengas, si llegas a tener hijos, yo siempre hago preguntas hipotéticas sobre tus hijos porque no sé si los vas a tener. No. ¿Tú qué? ¿Cómo los vas a educar? ¿Les vas a imponer una religión? Ay, no. Aparte que yo ni siquiera sé cómo hacer eso. O sea, yo creo que... Es que eso es otra cosa. No, pero yo sí haría como la oración en las noches. Como pediamosle a Diosito que nos cuide. Pero ya que ellos... ¿Y los vas a bautizar? Que se fluye. Ay, ay, bueno, tal vez sí, pero como por la reunión. Ay, pues, ¿por qué? No, pero ya, eso ya es pura tradición familiar. O sea, como que uno siente... Yo lo haría como por presión familiar. ¿Cierto? Pues, sí, digamos, te lo pregunto más que hay personas que llegan a, digamos, un punto de sus creencias en el que creen que el no estar bautizado los puede hacer más vulnerables a que sucedan ciertas cosas. ¿A los demonios? Ajá. ¿Tú piensas eso o no? A mí me gusta creer en esas cosas porque son paranormales, más no lo creo. Ah, o sea, como que sí he escuchado como historias de eso, como tiene que bautizar al niño porque haciendo esto. Pero realmente no, siento que lo haría como por la ceremonia. Igual, así mi hijo haga su bautizo o no, yo creo que él va a tener a Dios en su corazón. Oye, a... Lo importante siempre es que haya amor. Sí, total. Amor de cualquier forma. Y la última pregunta sobre tu posible maternidad. Si es un bebé, un niño de la comunidad, ¿cómo lo tomarías? Lo tomaría espectacular, le diría me encanta, te gusta algo. Eso en cuanto a la sexualidad y en cuanto a su identidad. Ah, no, lo que mi hijo quiera ser es... Tan linda. Yo quiero ser hijo de Sofía. Es que... No, es que te lo juro que mi hijo a mí me dice, mamita, me quiero cambiar el nombre y yo, yo alisto las llaves y nos vamos a cambiar el nombre. O sea, lo que mi hijo quiera. Me parece muy bonito. Bueno, ahora, ya que hablas de cosas bonitas, te voy a hacer un quiz. ¿Tú ahora qué? ¿Por fin dijiste algo inteligente? Te voy a hacer un quiz. Dios mío, baby. ¿Estás lista y preparada? Sí. No pasa nada si no sabes. Ok. Lo importante siempre es tener ganas de aprender. Listo. Yo quiero aprender mucho. Quiero que me digas, para ti, o tú, ¿cuál crees que es la diferencia entre travesti, transexual y transgénero? No, ni idea. Pero dime lo que creas y yo despliezo. No, baby, no. Travesti... Esperate. ¿Cuál era transgénero? Transgénero, transexual y travesti. No, baby, no. No. Transexuales, ¿qué cambio tiene que ver con sus órganos? Os órganos. Ajá. Ah, ok. Ay, muy bien. Ok. Entonces, transexuales... Ah, ¿cuál es la diferencia? Ajá. Ay, baby. No, pues las palabras. Ah, mira, mira. Mira, mira. Las diferencias son. Travesti es una persona que temporalmente... ¿Es cierto o temporalmente? Que temporalmente le gusta hacer un cambio de sexo. Ajá. Que digamos es... Puede ser un... Puede ser yo que cada vez que voy a teatrón me quiero ir vestido de mujer. Ok. Que digamos que es algo que no va a trascender mucho porque el vestirse de mujer, por el hecho de que la ropa... Cada vez entendemos que no tiene género y demás. Pero es como que en el momento me identifico como una mujer en la fiesta. Ok. Ok. Pero temporalmente. No tengo intención de convertirme en una mujer permanentemente. Ok. Ese es el travestismo. El transgénero es cuando tú naces y a ti te dicen... Tú eres Sofía Castro, tú eres ella, la. Y tú dices... No. Yo no me siento así. Soy ellos. Soy ella o soy él. O sea, tú no... ¡Elle! O tú no te sientes identificado con el femenino. Ok. Listo. Entonces tú dices... De verdad, yo me siento identificado en... Digamos que en tu caso sea como un hombre. Entonces tú dices transgénero porque así es como te identificas, así quieres ser. Ok. Y un transsexual es quien ya empieza su proceso de transición en cuanto a la parte física. No necesariamente tiene que ser solo con sus órganos genitales. Puede comenzar con su cabello o puede ponerse, no sé, hormonas. Puede ser que empiece ya una transición. Me gustó. Y una pregunta profunda. No en algún momento de tu vida, siendo niña o cuando fuese, no se te pasó por la cabeza cuestionarte si te sentías cómoda siendo mujer. No, no cuestionaste. Nunca, nunca. Nunca has dicho como... O no has pensado como... Si yo hubiera sido hombre, ¿cómo sería? Sí. ¿Cómo serías? Yo quiero saber. Uy, ay, cómo yo sería mi polla. Sofía tiene un personaje que se llama Marco Antonio. Miren, yo sería un hombre también. ¿Qué cierto? Sí, sí, sí. Yo le caería a Sofía. Sí. Yo sería un man increíble. Mi Sofía, ya terminando el podcast. Yo quiero que aproveches este espacio porque seguramente nos ven y nos escuchan muchas personas que están interesadas en el tema. Ya sea que hagan parte de la comunidad o que quieran saber sobre el tema. Primero, ¿qué le dirías a todas estas personas que no han aceptado a un familiar que quiera ser diferente, ya sea por identidad de género o por sexualidad? Que siento que eso es algo súper egoísta. Entonces, yo les diría que como deja de pensar en ti, piensan que esta persona le está costando aceptarse. Entonces, hazle el camino más ligero. O sea, ayúdalo, apóyalo. O sea, piensa siempre en cómo a ti te gustaría que te trataran. Y siento que a ti te siguen muchas personas de la comunidad. ¡No estoy! Tú tienes una gran fanaticada que hace parte de personas que somos diferentes. Y quisiera que les dijeras un mensaje a ellos porque aún hoy todavía en muchos aspectos somos discriminados. Sí. Sentimos miedo de salir a la calle. ¿Qué mensaje le darías a todas esas personas? Yo le diría, mi cielo, te amo mucho. Estoy contigo, te entiendo, te acepto. O sea, puede que haya gente que tal vez no te acepte. Pues haya ellos, pero hay gente que te va a aceptar, que va a amar verte como florecer en lo que te guste, como te quieras vestir, como te quieras identificar, o sea, lo que tú quieras. Va a haber gente que te ame mucho y yo soy una de esas. Bueno, amigos, llegamos al final de este podcast. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que yo tengo un libro que se llama Sin Caís No Hay Paraíso. ¡Eh! Que ustedes pueden adquirir, les dejo el link aquí abajo, para que ustedes lean un poco sobre mi vida, aprendan un poco sobre diversidad. Ahí yo toco uno de los muchos temas que hablamos en este podcast. Y la verdad es que... La verdad es que me gustó mucho repetirlo. Baby, sí, era necesario. No sientes que fluyó más, mi amigo. Fluyó más. La primera vez que lo grabamos, la verdad, estamos tímidos, asustados en un aeropuerto. Así que ya saben, recuérdense que no son nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Les mandamos un beso. Lo último que quieres decir para despedirte, Sofía. ¿Qué quiero? Nos queremos. A ellas, ellos y ellas. ¡Total! Besos. Y es que como antes, es tipo, así, caca de arries. ¡Mérico, eres muy hueco!